Dos copas hablando inglés Al lugar donde llegaban, había preciosas mujeres Y compras muy fraqueados, era puro de genere Ninguno es mayor de veinte, y ya gozan de placeres Una casa muy bonita, en una zona elegante Había mercedes fraqueados, Ferrari es también un Viper Los dueños no tienen veinte, pero se mueven en grande Se armó en grande esta clica, y le siguieron pa' un antro A destapar más botellas, y a suspinar de lo blanco Ahí nadie dice nada, es pura gente a su mando Los buscan por ser mañosos, porque no temen a nada Si te confundes su edad, tendrás tu muerte instantánea Por dentro llevan el diablo, tomando una de bucan Siguieron hablando inglés, pero escuchando corridos El antro ya se cerró, no más quedaron los primos Los dueños no tienen veinte, son de los dieciocho primos